muy buenas a todos amigos aquí otro vídeo de preguntados y este es una recomendación que han actualizado el preguntados anteriormente en mi anterior vídeo dije que le iban a actualizar en algunos días pero parece ser que al decirlo yo lo han actualizado no lo entiendo la verdad pero bueno pues como pueden ver la actualización ahora no puedes hacer el truco hasta que busque otro truco pues no vamos a poder hacer nada más lo que ahora han arreglado en la interfaz de la aplicación y ya no se puede hacer el truco que como pueden ver lo han cambiado todo resulta 20 y todo vamos a ver en esto que estaba yo antes vamos a tirar y seguramente saldrá en la historia como se llama en el primer movimiento de crucer el atlético por ejemplo con sai le damos y antes en el anterior vídeo era este el truco nos salíamos cerramos la aplicación nos volvíamos a meter y ahora no se puede hacer el truco aparece directamente la aplicación es una recomendación de que no actualicen el juego porque aunque no lo actualices puedes jugar y hacer el truco así que hasta que no encuentre una nueva solución pues no vamos a poder hacer nada más bueno es una recomendación espero que os haya gustado dale al like y suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós